Te pedí la palabra como en el congreso Un momento Un momento No me grites y además traes aliento alcohólico No me digas cuantas veces te he olido el mismo aliento alcohólico Ah no, no, tú estás trabajando y yo no Y yo no, tú estás trabajando y yo no Eh, yo vine a hablar ¿Para qué? Tú estás en la mañana, tú eres feliz No hay nada de qué hablar, y yo no Pero eres tú que todavía me llamas, me amas Y ya yo me encuentro en otra cama Emborrachada hasta el... Me preguntan dónde estoy, qué poquete estoy Que si nos vamos a ver o no No te confieso nada, me quedo gachada Estaba en esta manugada, tú de nadie, pero de nada Te lista para la bebida, te caras tanto amargura Voy a quitarme esta armadura Y si, la vida es dura Tú que a ti todavía te duele No me gusta nada de qué hablar ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!